Y precisamente hablando de Facebook, Miriam Arias, productora digital de Univision.com, a quien tenemos por aquí, Miriam, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Acompáñenos porque tú nos vas a explicar a continuación algunos tips que de alguna manera son fáciles de entender para toda nuestra audiencia, incluida mi mamá que siempre me regaña que vamos muy rápido con las cosas, para que podamos ir más lento, para que podamos entender cómo podemos borrar esta información sin tener que complicarnos mucho, ¿no? Claro, y hay muchas maneras y vamos a compartir entonces algunos tips. Lo primero y es esencial es la API. Ok, expliquémoslo bien a la gente, ¿cómo poder borrar? La API, que es la herramienta que deja que Facebook y otras aplicaciones de terceros se integren, es la comunicación que tienes ahí, ahí lo tenemos en pantalla. Desactiva tu aplicación primero. Exacto, vas a configuración, luego vas a donde dice aplicaciones y plugins y ahí pones... Lo estoy haciendo, ¿eh? Desactivar la aplicación. Lo estoy haciendo todo. Hagámoslo paso por paso. Y les quiero decir una cosa también, para ustedes en casa no se preocupen si no lo logran entender inmediatamente y luego lo vamos a subir a nuestra página de internet también y es mucho más fácil hacerlo de un ordenador, ¿no? Exactamente, de la computadora. Si quieres, aquí mismo lo podemos ver, nos dice editar y podemos ver, que también lo tenemos en pantalla, desactivar la plataforma. Muy importante mencionar que muchas veces me imagino que tú lo haces también, vas a jugar un juego en el teléfono y te dice entrar desde Facebook o crear tu propia cuenta. Si desactivamos esto, ya no vamos a poder entrar con nuestra clave de Facebook. Segunda recomendación. Segunda, estar en privado. Entonces, muchas veces quizás no lo sabemos y estamos en público, pero si vas a configuración, también te permite ir a privacidad y de ahí hay varias cosas que puedes hacer, pero una de ellas es quién puede ver las publicaciones que hagas a partir de ahora. Aquí te da varias opciones. Ok. Público, amigos o amigos, excepto algunos otros amigos. Todo esto, vuelvo y repito, para que ustedes lo tengan claro en su casa, es más fácil hacerlo desde el ordenador. Si ustedes se fijan aquí, ustedes se van, como dicen, miren, configuración de herramientas de privacidad y aquí ustedes tienen que cambiar público, amigos y amigos, excepto también. Y para ser privado, lo mejor es amigos, solo a las personas que tú quieres. Perfecto. Entonces, lo tercero que puedes hacer es eliminar a un amigo de tu página, porque muchas de estas aplicaciones de terceros también lo que hacen es que cogen tu información y la información tuya es compartida a través de tus amistades. Entonces, ¿cómo hacer eso? Ir al perfil de la persona y poner eliminar de tu lista de amistades. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!